Buenas, mi nombre es Andrés Josué Hidalgo Bonilla, Director General de Productos Exóticos Tropicales de Costa Rica. Estamos ubicados en Santa Ana, próximamente con una nueva sede en San José, dando a conocer el coco como producto principal de materia prima orgánica, donde sacamos el máximo aprovechamiento posible a las cáscaras de coco para hacer artesanías. Y de igual manera, nuestro producto principal como lo que es el aceite de coco, cuyas características son múltiples beneficios para la salud de la piel, alto contenido en vitamina E y K y favorece al rejuvenecimiento de las células de la piel. Nos pueden ubicar en Facebook, Productos Exóticos Tropicales, por medio de WhatsApp 72401991 o nuestro correo electrónico productosexóticostropicales.com Muchas gracias. ¡Gracias!